Casi estamos tan sorprendidos, porque creo que es un año que está gente respondiendo muy bien, hay mucha gente, está acompañando el tiempo, que es lo que nos daba más miedo, porque el martes cayó un poquito de agua, y bueno, con muchas ganas y mucha alegría. Bueno, ahora tenemos ahora mismo chupinazo, antes hemos ido a lo que llamamos aquí la subida al Más de la Roja, que son unos 8 kilómetros andando y unos 14 en bicicleta, allí comemos huevos fritos con longaniza, y a la bajada ya chupinazo, que terminará en una hora, hora y media, y ya a descansar, porque a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, empieza el día fuerte, que es la presentación de la reina de las fiestas. Bueno, de momento aquí tenemos a la gente súper entregada, nos encanta venir aquí a Mazaleón, ya es el segundo año que venimos y la verdad que nos lo estamos pasando en grande. Bueno, pues hemos estado por Muniesa, hemos estado en Maella, en Favara, hemos estado, donde hemos estado también, por Batea, en la Fresneda. Están tocando compañeros, están tocando compañeros en Fresneda. La fiesta de Mazaleón, somos pocos habitantes, pero cuando estamos todos reunidos en fiesta, esto es que gozamos de la fiesta. Yo soy dominicano, llevo 19 años viviendo aquí, y disfrutando la fiesta de Mazaleón. Ser reina en el pueblo es muy especial porque, o sea, es representar al pueblo en fiestas, eres como protagonista, y lo pasas muy bien, o sea, es perfecto. Pues es un día muy guay porque es cuando empiezan las fiestas y venimos aquí todos los años y nos lo pasamos súper bien porque estamos todos juntos. En un principio yo no quería ser reina, pero ahora pues una diversión más. Hoy, por ejemplo, es el chupinazo y por la tarde tenemos la presentación, que es donde vamos todas las reinas, nos ponen la corona y la banda, y luego ya fiesta por la noche, de charanga, luego hay todos los días charanga, el sábado disco móvil, y también tenemos que acudir a misa porque es un acto tradicional y tenemos que ir vestidas de baturra, y luego algún acto como el fútbol o las botas también, y bueno, por la noche fiesta en la peña con los amigos y ya está. ¡Suscríbete al canal!